¿Qué es el entorno de la transición de la transición? ¿Qué es el entorno de la transición de la transición? ¿Qué es el entorno de la transición de la transición? desde cuándo se da esto? de 2017 2017 2017 hay una cuenta de 2017 no vamos a ser cuantificado tampoco tenemos un número una relación una relación bastante grande ¿qué pruebas presentaron? presentamos primero el acta constitutivo de la de la fundación segundo una copia de una solicitud que hace una persona individual eso no va a resolver individual para que les cuente dinero tres cartas una de lo de lo que entero otra de 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 señor Rosario y otra de delgado Manuel Antonio que son tres personas que cumplieron como oficiales mayores y que ordenan que se hagan estas deducciones y se le entregan a esta fundación ¿cómo venía esta deducción? ¿cuál era el nombre de no conozco tú conoces el chico no ¿podría haber alguna acción contra Roberto que se diputado? que sea diputada no significa que no pueda ser sancionada nosotros ahorita estamos dirigiendo nuestras antenas hacia Obando porque es el presidente de la fundación y es el que recibía los recursos que se le quitaron a los trabajadores no sabemos que más puede haber pues ya será la propia investigación la que lo determine presidente del PAN y líder de esta fundación y presidente de esta fundación sí eso marca conflicto de intereses ahí es un delito pues posiblemente sea un delito sí está prohibido por el código federal electoral y además bueno seguramente no es voluntaria la cooperación de hecho sabemos que no es voluntaria ya están ahorita amenazando a los trabajadores e incluso algunos los que nos dijeron y por que nos enteramos de este tema ya les están ofreciendo definitividad ya les están ofreciendo base para que no hagan ¿cuánto le quitamos por catorcega por mes? 2% del sueldo del sueldo estas personas con la nueva administración estarían ¿se harían perplegado? ¿quiénes? los trabajadores que no pues ¿cómo crees? pues si son gente de las que se los quitaron nosotros no tenemos nada contra ellos gracias muchas gracias